Hemos iniciado el proceso de pago electrónico a través del código QR del carnet de la patria. Se encuentran entre nosotros los técnicos, los profesionales de la República Popular China, a los cuales pido un aplauso, que han permitido la incorporación de la más alta tecnología para que el carnet de la patria sea un sistema confiable. Yo le voy a dar la palabra al compañero Manuel Fernández, y que el compañero Manuel Fernández, junto a los compañeros chinos, le expliquemos a nuestro país cómo a partir de este mes de noviembre comienza a utilizarse el carnet de la patria para los pagos, no solamente de los CLAP, sino los pagos en general que usted necesite en los servicios y en los bienes públicos. Adelante, compañero, por favor. Un saludo, presidente. A usted, a la gente que está aquí, en este programa, y al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha. En diciembre del año pasado usted instruyó que emitiéramos el carnet de la patria, y comenzamos en enero. El 12 de marzo, en oportunidad del primer año de los CLAP, en el acto que hizo en Yaracuy, dio la instrucción de que a través del carnet de la patria tenía que ser posible realizar cualquier pago. Comenzando por los CLAP. Previamente, seis semanas antes, en enero, habíamos firmado un convenio en la oportunidad de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, con ZTE, la empresa. El compañero Song Chikai, que está a mi lado, es el líder del proyecto de parte de la empresa ZTE, con quien firmamos a finales de enero de este año. Su instrucción de marzo comenzó a ser cumplida en los meses sucesivos, definiendo cómo era el centro de datos, comprando el equipo, instalando el equipo, y un equipo multidisciplinario de profesionales chinos y profesionales venezolanos, se pusieron a la tarea de convertir el carnet de la patria en un instrumento que fuera capaz de realizar pagos. Con dos cosas fundamentales ahí como objetivos. El primero es que fuera simple, que con tres pasos se pudiera hacer. Lo logramos. El segundo, que fuera seguro. Y un tercero adicional, que no se requeriese ningún tipo de equipo electrónico de parte del comprador. De manera tal que nuestro pueblo, que por cualquier razón no tuviera teléfono, teléfono inteligente, solo con el carnet de la patria, le bastaría para comprar. Eso es lo que nosotros hoy tenemos listo. Un carnet de la patria con el cual en tres pasos se puede comprar cualquier bien o servicio. ¿Cuál es quizás el gran avance que está aquí, Presidente? En el país hay 500 mil puntos de venta. A partir de hoy, con el carnet de la patria, todo teléfono inteligente se convierte en un punto de venta. Por tanto, nosotros tenemos 16 millones de puntos de ventas potenciales. Porque cualquiera que tenga un teléfono inteligente y le baje la aplicación, con ella puede, a los 15 millones de carnet de la patria, realizar una transacción. Para esto, quien tenga un carnet de la patria debe registrarse. Son seis pasos. Son muy sencillos. Y es a través de una página que se llama www.billeteramovil.org.be Cada carnet de la patria estará, mediante este registro, asociado a la capacidad de compra. Y cada vendedor, cuando decimos cada vendedor es hoy el jefe de CLAP, pero mañana puede ser quien maneja una camioneta por puesto, puede ser una carnicería, puede ser una tienda gigante, puede ser un kiosco, puede ser un buhonero. Toda persona que tiene un teléfono inteligente y baje la aplicación de vendedor, puede realizar la acción de compra-venta. Nosotros tenemos un video donde se ve muy claramente lo sencillo que es el proceso, Presidente. Quizás sea útil y eficaz ver ese proceso en 45 segundos. Ajá, ¿tenemos ese video? Bueno, fíjense ustedes, estamos transformando. No ha sido fácil, es una inversión que estamos haciendo. Pero además, articular los equipos. Ya están articulados. Yo pido a los equipos del carnet de la patria, compañero ministro, Jorge Márquez, que ha estado involucrado directamente en esto, compañero presidente de Cantebé, Manuel Fernández, yo pido que ustedes aceleren con el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal, con el movimiento Somos Venezuela, aceleren la aplicación, la expansión de los servicios de pago a través del carnet de la patria. Este carnet, que la derecha se burló cuando yo lo lancé y le dijeron a la gente que no se inscribieran, bueno, este carnet se va a transformar en algo más poderoso con una tarjeta de crédito, de débito, de pago, de lo que usted... Hemos iniciado el proceso de pago electrónico a través del código QR del carnet de la patria. Se encuentran entre nosotros los técnicos, los profesionales de la República Popular China, a los cuales pido un aplauso, que han permitido la incorporación de la más alta tecnología para que el carnet de la patria sea un sistema confiable. Yo le voy a dar la palabra al compañero Manuel Fernández y que el compañero Manuel Fernández, junto a los compañeros chinos, le expliquemos a nuestro país cómo a partir de este mes de noviembre comienza a utilizarse el carnet de la patria para los pagos, no solamente de los CLAP, sino los pagos en general que usted necesite en los servicios y en los bienes públicos. Adelante, compañero, por favor. Un saludo, presidente. A usted, a la gente que está aquí, en este programa, y al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha. En diciembre del año pasado, usted instruyó que emitiéramos el carnet de la patria y comenzamos en enero. El 12 de marzo, en oportunidad del primer año, de los CLAP, en el acto que hizo en Yaracuyo, dio la instrucción de que a través del carnet de la patria tenía que ser posible realizar cualquier pago. Comenzando por los CLAP. Previamente, seis semanas antes, en enero, habíamos firmado un convenio en la oportunidad de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela con ZTE, la empresa. El compañero Son Chicay, que está a mi lado, es el líder del proyecto de parte de la empresa ZTE con quien firmamos a finales de enero de este año. Su instrucción de marzo comenzó a ser cumplida en los meses... Vieja del Junquito, el Amparo. Un saludo por allá. Isaías Medina Angarita. Allá se encuentra el compañero Freddy Alirio Bernal Rosales, secretario general de los CLAP y ministro de Agricultura Urbana. Freddy Alirio. Vamos a darle el pase para que allí en caliente, en el medio de un CLAP, en el barrio Isaías Medina Angarita, nos muestre todos estos sistemas de pago y todos los planes navideños que avanzan hacia los CLAP. Adelante, Freddy Bernal, camarada. Buenas tardes, presidente. Como ustedes lo saben, aquí estamos en Catia, 477 CLAP que benefician 159 mil familias, casa por casa, con el esfuerzo de estos hombres y estas mujeres. Aquí estamos, como usted lo acaba de señalar, en Isaías Medina Angarita, 39 CLAP, específicamente en el CLAP La Unidad. Como ya lo dijo Manuel Fernández, es el cumplimiento de una orden que usted dio, donde trabajó Manuel Fernández, Cante B, Movilne, y todo el sistema de la Banca Nacional. Muy fácil, como se acaba de indicar, desde un teléfono móvil o desde una computadora, se accede a la página www.billeteramovil.gov.b. Luego, en el segundo paso, ya con la página web, se accede a la opción comprador. Tercer paso, al ícono Tienda Móvil, y se coloca el número de las cédulas de identidad. En el cuarto paso, entonces ya con el carnet de la patria en mano, como este que está aquí, yo coloco los últimos números del carnet de la patria. Por ejemplo, en mi carnet de la patria sería el 5-3-1-7-3-2, como una especie de clave. De esa manera, yo ya paso a tener una especie de billetera móvil, porque lo importante, presidente, es que este carnet de la patria se transforma en una billetera móvil, en una tarjeta recargable. Vamos a hacer aquí entonces una prueba en vivo. Aquí estamos, que nos acompaña Lira, que es alcalde encargado de Caracas, la compatriota Evangelina del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe del Estado Mayor de los CLAS aquí en la parroquia Sucre, el viceministro Carlos Trompe, y la compatriota Yané. ¿Quién es Yané? Entonces, vamos a hacer aquí las veces. Yo soy el del CLAS, y Yané, el del CLAS en la comunidad, y Yané es quien va a venderme. Yo entonces ya, yo ya hice estos pasos, por lo tanto, ya esto es billetera móvil. Ahora, hay que hacer un apunte, con esta billetera móvil, yo puedo comprar en mi CLAS, de mi comunidad. Vamos a la siguiente prueba. Yané, aquí está mi carnet, vengo a retirar la caja del CLAS. ¿Me permite su carnet? Ok. Vamos a realizar la venta. Realizamos la venta. Escaneamos. No puede comprar en este CLAS, porque usted no es beneficiario, de esta comunidad. Perfecto, presidente. Yo no puedo comprar en este CLAS, porque yo no vivo, en Nisadías, Medina, en Garita. ¿Qué significa eso, lo que dijo Manuel Fernández? Esto garantiza la seguridad. O sea, aquí no hay bachaquero, aquí no hay vivo, aquí no hay nadie que pueda violar este carnet. Y no solamente eso, sino cuando ya ella hizo la prueba, yo quedo bloqueado. O sea, que yo no me puedo ir, para otro CLAS, en ninguna parte del país, a tratar de comprar. Esa es la garantía, que tiene el código QR, el carnet de la patria. Ahora, en caso contrario, la camarada, que sí es de la comunidad. Vamos a hacer la prueba contigo, camarada. Permíteme tu carnet. Perfecto. Voy a realizar la, 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 la venta. Ok. La camarada, sí aparece registrada, porque es beneficiaria, de la comunidad. Bueno, compadre notas, ya, se efectuó la venta, ya tiene el cobro, ya, la camarada, el dinero pasó, de, esta billetera electrónica, a, quien cobra. Y ella, a la vez, con un mensaje de texto, le envía el dinero a Fundeka, que es la comercializadora, en la ciudad de Caracas. O sea, que en este momento, ya, se hizo la compra, y procedemos a la entrega, de, el CLAS, a la compatriota, aquí, en la unidad, de Isaias Medina, Angarita. y es la carga, la carga, es la carga, es la carga, es la carga... Gracias.